vamos a hacer una demostración de la cerradura electrónica es una cerradura electrónica muy práctica en este caso por ejemplo para una vivienda que comparte varias entradas por lo tanto por ejemplo cuando tú quieres que la gente que entra y salga de un sitio esté un poquito sin el problema de dónde está la llave pues nos preguntaban cómo y dónde está esta cerradura funciona con automatizaciones r-fit unas pequeñas r-fit se las enseñó son pequeñas llaves de este tipo que te ahorran estar haciendo el intercambio de llaves de ninguna forma llevan conectadas la master key que vendría siendo una tarjeta de r-fit que aproximando al sensor te permite mantener la copia de llaves en todo lugar y también te permite la cerradura normal la cerradura normal en caso de que la máquina en este caso pierda baterías cómo funciona por ejemplo que hay un pequeño sensor en el r-fit con una tarjeta de aproximación de este tipo lo que tú haces es en este caso por ejemplo la manivela está bloqueada pero cuando la tienes configurada al acercarle te permite mover la manivela durante un espacio de segundos en este momento ya se apaga y cuando quiero volver a hacer ya no funciona son bastante cómodas porque si quieres cerrar ya no necesitas echar la llave cuando está cerrada la puerta simplemente le haces así y se cierra pero por afuera ya no tienes ninguna función de trabajo ya la manivela y la cerradura queda cerrada la quieres volver a abrir una vez que estás aquí en el lugar traes tu tarjeta como propietario del r-fit o si no tienes la llave mecánica que la puedes seguir insertando aquí para abrir en el cilindro tradicional obtienes la tarjeta r-fit en este caso blacks comodidades para que funcione por ejemplo si esta cerradura en esta puerta necesitamos mantener un control de acceso por personas y por días esta tarjeta de r-fit se puede programar hoy y desbloquear mañana al desbloquearse simplemente se acerca la master key durante unos 15 segundos a la cerradura y entonces todas estas llaves que andan volando entre un propietario el segundo lo demás desaparecen ya no se utilizaría queda claro no está activada por lo tanto cuando yo vengo en el sitio puedo abrirla ok por razones de seguridad imagínate que durante el tiempo de servicio que son aproximadamente ocho meses las baterías que están aquí dentro de casa se acaban y tú ya no te diste no no te diste tiempo para para recargar la batería necesitas entrar a la propiedad bueno para entrar a la propiedad esta máquina te avisaría con un pequeño pip te estaría diciendo ya no tengo batería por lo tanto cámbiame cuando no lo haces porque se te olvidó lo demás pues simplemente llegas con tu llave normal abres este orificio donde está el cilindro aquí lo verán y abro de forma tradicional la cerradura ok entonces funciona para de forma práctica y funciona de forma automatizada en este momento está cerrada conecto la r-fit muy sencilla ventajas para este producto en combinación es que te puede digitalizar en este caso estamos en un apartamento de 14 viviendas y cada una funciona de la misma forma aquí hay una aquí tienes el 10 aquí tienes otra aquí tienes otra y al final si en un caso por ejemplo la persona que vive en este lugar se va no tienes que estarle pidiendo las llaves ni cambiándole simplemente vienes con la master key anulas la llave general generas una nueva y la abres estas chips están aproximadamente sobre 10 por un dólar o 10 por un euro si lo pones calcular por ejemplo cuánto cuesta cambiar la cerradura pues la ventaja es con muy competitiva no tienes que estar haciendo cerraduras extras ni tener problemas de ese tipo ahora bien en suiza por ejemplo que es aquí donde estamos las puertas de una vivienda para que tengan la seduda la de habitibilidad tienen que tener la cerradura suiza y una madera tiene que tener una cierta protección todos me van a preguntar cabe esto en la puerta de mi casa cabe esto en la cerradura que tan extenso puedo tener la cerradura cambiando la chapa de la que ya tengo son cosas a tomar en cuenta en el próximo vídeo o si me quieres hacer alguna consulta vas a encontrar la descripción completa de este producto más otros que ya están trabajando estamos en suiza en este caso se adaptó para una suiza casa perfecta suiza si la puerta la vas a generar tú desde cero pues te va a funcionar a la primera y si en este caso tú ya cuentas con una cerradura de la quieres automatizar pues adelante es una opción muy sencilla muy barata cualquiera la puede instalar y te da este rango de flexibilidad con las llaves es la llave tradicional es la modernización con el RFID y la ventaja de no tener que estar haciendo tantas cosas con el intercambio de llaves si una persona que ya no le das la master key se va con un chip mañana ya no quieres que entre simplemente le anulas el chip no tienes que ni siquiera tener una cita con la persona simplemente tú vienes la anulas y ya está activas la nueva de forma digital fin del problema cambias de cerradura personas conflictivas en un apartamento lo demás se acabó ok bienvenidos a suiza y televisión